Bueno, pues va a estar tirando aquí en la dirección de penales entre los iraetas y Kiliwice va a estar tirando los iraetas Vemos ahí el número 3 que va a ser el primero en cobrar el penal a favor de los iraetas El arquero lo tapa, lo tapó el venado al jugador de los iraetas El turno para el Willy Wiste va nuevamente Manrique El experto en los penales y en los tiros libres Vamos a ver en esta ocasión que tal lo define o el arquero, pues se luce y se lo quita Vamos Enrique, la mague, gol Un hombre, pues que es bastante efectivo y ahora nuevamente va el equipo de los iraetas Con el número 4 Al impulso, gol Gol de los iraetas Y ahora va el jugador de Willy Wiste Con el 14 a su espalda, Kevin Kevin queda de impulso, el arquero que lo reta, gol Gol del Willy Wiste Y es el turno de los iraetas Y es el turno de los iraetas Y es el turno de los iraetas Con el número 11 11 11, 11 de pa' compañero Así es el número 11 Lo que voy a intentar, pues descontar Y es el turno de los iraetas Y es el turno de los iraetas Y es el turno de los iraetas Y es que vamos a intentar, donde están los iraetas Y es el turno de los iraetas si Trujillo lo marca y el Guilihuiste pasa a la siguiente ronda primero clasificado a las semifinales bueno segundo porque un equipo de Santa Rosa como que dijeron que había pasado por en la premiación por nota de rival y Guilihuiste por el segundo clasificado ok Guilihuiste pasa la guerra y Gracias por ver el video.